Después de una larga jornada aseguró que llegas a casa con los pies cansados y doloridos. Un masaje con esta crema refrescante que incluye menta piperita y hierbabuena para lograr más eficacia. Sus efectos calmantes alivian el malestar tras un día ajetreado, y contribuyen a mantener la piel tersa y suave. Ingredientes de crema refrescante para pies 2 cucharaditas de manteca de cacao 2 cucharaditas de cera de abejas 2 cucharaditas de aceite de almendras 1 cucharada de aceite de germen de trigo 2 cucharadas de infusión de hierbabuena 2 cucharaditas de cera emulsionante 10 gotas de aceite esencial de menta piperita Elaboración de crema refrescante para pies Calienta la manteca de cacao, la cera de abejas y los aceites de almendras, y germen de trigo en un bol al baño María hasta que se hayan fundido todos los ingredientes. Calienta la infusión de hierbabuena en un cazo a fuego suave, sin dejar que hierva. Disuelve la cera emulsionante en ella. Apártala a la mezcla de aceites del fuego, vierte lentamente la infusión y remuévela mientras se va enfriando. Agrega aceite esencial de menta piperita, decántalo todo a un tarro de cristal esterilizado con cierre hermético y guárdalo en el frigorífico.